Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería nuestra tercera parte de lo que iniciamos acerca de Polaris, los meridianos y el meridiano Greenwich. Empezaremos con este artículo que nos encontramos en el sitio de History Channel, una fuente muy oficial, igual, de lo que dicen dudamos, pero si podemos leer entre líneas, esa es la misión. Cosas que no sepamos del calendario gregoriano. Interesante que la Pascua siempre era observada en el equinoccio de primavera en el pasado, ya no, ya sabemos que es un asunto lunar, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero antes simplemente lo hacían y no había necesidad de cambiar fechas todos los años para esa celebración. Es lo que nos interesa, 26 segundos por año. Esto de que tenemos 365 días, 366 en un año bisiesto, ha sido un intento de poder concordar el Sol con el movimiento de la esfera celeste, pero por más que se hace, nunca se va a llegar a un punto exacto, siempre va a haber un desfase. Obviamente sabemos que en 1582, según la historia oficial, se implanta este calendario. Bueno, acá dice que su sistema sigue fallando 26 segundos. Para el año 4909, el calendario gregoriano estará finalmente un día completo adelantado del año solar. Entonces estas diferencias de segundos se van a poder finalmente encontrar en un punto exacto en el 4909, pero un día, y ese día se va a tener que atrasar. El punto es que hay desfase, sí, el Sol tiene la desventaja que no marca un año completo con el resto de las estrellas, entonces esta necesidad de calibrar cada año, como lo vamos a ver ahorita en un rato, es necesario. Quería mostrarles esto porque los navegantes del pasado usaban almanaques, y hay almanaques cada año. ¿Por qué cada año? Porque las coordenadas cambian, las estrellas se desfasan. Como hemos hablado, este movimiento, al que le llaman precesión de equinoccios, creemos que no se da a nivel de terreno, se da a nivel del cielo. Y por ende, una actualización de medidas cada año es necesaria. Vayámonos a esta parte de la Conferencia Internacional de Meridianos. Dice por acá que resultó en la recomendación del meridiano Greenwich como el estándar internacional para la longitud de 0 grados. Esto significa que Greenwich ofreció una mejor infraestructura, ya tenían todo el control hecho, ya tenían documentación hecha. Entonces, si vamos a estandarizar todo esto, todo el mundo, ok, tomemos a Greenwich como el punto 0 a nivel de tiempo y zonas horarias. Entonces, esto es como Estados Unidos estaba batallando, entre comillas, porque cada lugar tenía su hora. Aquí compararon, dicen, ok, al mediodía en Washington, esas eran las horas en todos estos lugares. Ven que cada lugar tenía su propia medición. Esto me dice que quizá la gente local logró entender eso y hacían su ok. Nuestro mediodía es esta hora, ¿no? O es esta posición del sol al sur. Entonces, esto es lo que preocupaba. ¿Cómo hacemos para coordinar y globalizar los tiempos para que no tengamos problemas con los ferrocarriles y el asunto de transporte? Pero esto sí nos pareció importante, porque esto demuestra que cada lugar tenía su propia manera de medir el tiempo topocéntricamente. Volvemos a este concepto de que Greenwich ya no es el meridiano 0. Dice que el meridiano internacional de referencia, IERS, Reference Meridian, o IRM, también denominado International Reference Meridian, por su denominación en inglés, es el meridiano principal, longitud 0. Establecido por quien? Se llama International Earth Rotation and Reference Systems Service, o IRS. Vamos a ver un documento de ellos en un rato. Pero ellos básicamente, bueno, la traducción en español es Servicio Internacional de la Rotación, bueno, pero la rotación de qué? Y del sistema de referencias terrestre. Esto hay que prestar atención, referencia terrestre. La transferencia de lo que ha sido tomado en la esfera celeste es hacia el terreno, pero todo se ha tomado por siglos en el cielo. Ok, vamos a hacer una demostración con el software Stellarium. Como introducción y para un contexto de conceptos antes de leer, pues, documentos técnicos. Hablamos de esfera celeste y un plano local terrestre. Los navegantes lo hacían siglos atrás. Entonces, toda esa información que ellos recolectaron en cartillas, han sido usadas para definir los usuarios. Entonces, acá tenemos el sol en Greenwich. Vamos a hacer un acercamiento. La fecha es el 21 de marzo de 2022. O sea, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es el inicio del año solar. Vemos que el sol está alineado al sur. El meridiano celeste no, pero el sol sí. Si yo hago una línea recta acá, me cuadra el sur. Este es realmente el mediodía, el punto de partida, cerca de ese cero, el meridiano. Ahora, si lo acercamos, vamos a ver algo acá. Ya hemos hablado de la eclíptica, pero vean que la eclíptica en ese punto cero se junta con el meridiano cero celeste y el ecuador celeste. Todos estos términos fueron impregnados o transferidos a la Tierra, pero nacieron en el cielo. Ahora, tenemos que irnos a las 12 porque así han sido ya compensadas las calculadoras de horarios en todo el mundo con el asunto del calendario gregoriano. Entonces, supongamos que, bueno, ahí está. Las horas no concuerdan con ese punto exactamente al sur. Hay un desfase. De ahí que las coordenadas que mostramos en el video 2, donde el muchacho está con el GPS y no hay una exactitud, es porque hay un desfase. Ve que el sol se mantiene ahí. Ese es el mediodía. Este lugar pudo haber sido otro lugar en el mundo. Greenwich se posiciona de esto simplemente porque tiene un sistema logístico de telescopios, de observatorios. Y al competir con otros, pues obviamente ganó, pero sabemos todo el control que ha significado Inglaterra a través de los siglos, a través de todos los documentos que leemos de historia. Entonces, vamos a hacer una comparación acá rápidamente. Vamos a irnos a un lugar que tiene una latitud muy similar a Greenwich. Vean que Greenwich tiene una latitud de 51. Vamos a irnos para Canadá o Norteamérica, a un lugar que se llama Calgary. Vean que es 51. Es de madrugada, el sol no ha salido. Pero, vean este dato acá. HA, ángulo horario. Tenemos 16 horas de diferencia. 24 horas, que significa, como lo ven en Greenwich, menos 16, nos da alrededor de unas casi 8 horas. Sin embargo, solo 6. Aquí es donde está la estandarización de una zona o una área, como zona horaria. Y eso, obviamente, no permite que cada área haga su propio cálculo de tiempo. Y esto resultó, como lo vimos, en querer estandarizar el tiempo para el transporte ferroviario, de aviones, etc. Vamos a adelantar la hora para ver cómo es que el sol llega a este mediodía. Más o menos ahí. Vean que son las 2 de la tarde. Vean que aquí, 12 del día. Casi 2 horas de diferencia a ese mediano local. Los usos horarios, el cambio de horario, no permite que se maneje localmente, como debería ser. Pero bueno, así está el sistema. Pero esto demuestra que sí, estamos hablando de 6 horas más casi 2, son 8, ¿no? Que son 24 menos 16. Acá nos está diciendo que ahora son 22, 23. Y vean que acá, localmente, al mediodía, la esfera local, sí nos da un 0 para el meridiano celeste local y un 0 para el ecuador celeste local. Entonces, así es como han hecho los cálculos celestes para calibrar cada lugar y compararlos con Greenwich y hacer la matemática. Aquí en Canadá vamos a hacer esta demostración. Vamos a oscurecer la pantalla. Es una opción que nos da para ver las estrellas que no se pueden ver durante el día. Vean esta de acá. Se llama Fomalhaut. Tiene casi una distancia de una hora a ese sur. Quiere decir que si yo le doy clic en este momento, me va a decir que está a una hora más o menos de ese meridiano local celeste hacia el sur. Y si es así, porque acá dice una hora. Y van a ver que si yo la muevo hacia este punto sur, esto se va a reducir a 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Como pueden ver, se está reduciendo el tiempo. Ahí está, 0 minutos. Entonces, a manera local, yéndonos al mediodía local, todas las estrellas de la esfera celeste, están referenciadas en grados. Acordémonos que 15 grados corresponden a una hora. Como lo hablamos en parte 2, que los babilonios lo empezaron y ya más tarde se hizo 15 grados a una hora. Pero estamos hablando de que cada meridiano son 15 grados. Por ejemplo, esta Altair está como a 3 horas. Si le damos clic, ve que son 3 horas. Entonces, todas las estrellas están mapeadas en esa función. Desde cualquier lugar se pueden hacer. Tenemos un meridiano local que debería ser a las 12 de mediodía, pero no lo es. Pero es cercano. Y las estrellas mapeadas se observan en función a ese. ¿Y en Greenwich qué hacen? Lo hacen todos los días y se pone como referencia para que se aplique en otros lugares. Y con la diferencia que hay, se hacen las zonas horarias. Pero bueno, dejaremos esta parte por acá y continuaremos ya con los documentos. Seguidamente empezaremos con el primer documento oficial. Fue escrito en el 2015. Y el título es ¿Por qué el meridiano de Greenwich se movió? Hemos marcado algunas partes para compartirles a ustedes. Y el otro documento se llama Convenciones del IRS. Y va en la fecha de 2003. Esto es como lo más actual en 2022 que nos podemos ir. De los cambios que han surgido en cuanto a GPS, a coordenadas. Y van a ver que el gran secreto es la observación celeste. Empezaremos con la introducción del primer documento del por qué el meridiano de Greenwich se movió. Dice que en 1884 la Conferencia Internacional de Meridianos recomendó que el primer meridiano para ser empleado como un cero común de longitud y estándar de cómputo del tiempo en todo el mundo pasara por el centro del instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich. Entonces hasta aquí podemos ver que Greenwich tiene observatorios. El meridiano pase y de ahí se saque pues la hora o el meridiano cero para el resto del mundo. Hoy los turistas que visitan su meridiano deben caminar hacia el este aproximadamente 102 metros antes de que sus receptores de navegación por satélite, esto queda en duda por cierto, indiquen la longitud cero. Entonces tenemos un desfase, ¿no? Bueno, seguidamente dice por acá este desplazamiento puede explicarse por la diferencia entre las coordenadas astronómicas. Y a partir de acá queremos que presten atención a las veces que este documento repetirá cosas como astro, astronómicas, celeste, estrellas, observación. Y geodésicas, la desviación de la vertical en dirección este o este en Greenwich y la condición impuesta de continuidad en el tiempo, ¿qué? Astronómico. Una vez más, ¿hay un tiempo astronómico? Pensábamos que era un tiempo terrestre, no, es un tiempo astronómico. Las coordenadas de los receptores de navegación por satélite se proporcionan en marcos de referencia relacionados con el marco de referencia geocéntrico introducido por el Departamento Internacional de la Hora, VIH, en 1984. Ahora, más adelante en este documento se nos muestra la vista aérea de lo que es, ¿no? Acá tenemos la línea que supuestamente se marcó en el 84 de Greenwich, donde está el observatorio. Sin embargo, el que camina hasta acá se va a dar cuenta que va a marcarse el meridiano cero. Entonces estamos hablando que celestemente esto se ha ido moviendo, pero nos han dicho toda la vida, por lo menos a nosotros nos programaron a que era una marca en el terreno. Acá se habla de métodos para determinar la longitud y la rotación de la Tierra. Dice por acá, Estos instrumentos midieron el tiempo sideral local. Prestemos la atención a esta parte sideral local, observando el cielo con toda esta instrumentación, mediante el paso de estrellas de reloj. Todas esas estrellas que tenemos en nuestro astrolabio, importantes, que se ven a simple vista, especialmente designadas a través de un plano de referencia, establecido en parte por la dirección local de la gravedad. Obviamente están agregando aquí gravedad como para darle esa firma oficial, pero lo que nos llamó la atención es local. Entonces desde Greenwich usan toda esta instrumentación para medir el tiempo sideral local. Acordémonos que hay una diferencia de unos 4 minutos entre lo que el sol tarda en terminar un día, con lo que el resto de las estrellas lo hacen, que es el tiempo sideral. Aquí le están llamando estrellas de reloj. Están continuamente midiendo para poder sacar este desfase y actualizarlo cada año como veremos más adelante. Debido a discrepancias significativas entre las primeras transmisiones de señales horarias de radio, el Departamento Internacional de la Hora se estableció en el Observatorio de París en 1912 para ayudar a coordinar las oficinas nacionales de la hora. Entonces, desde París en 1912 coordinaban con todos los países para ir estandarizando la hora y mejorar las longitudes a nivel mundial. Entonces, desde ese momento se han ido, digamos que, depurando para tener una coordenada más exacta. Pero si lo están haciendo con estrellas, quiere decir que hay un desfase y actualizarse cada año es necesario. Más adelante dice, Esto fue sorpresa porque parece que se sobreentiende que Greenwich ha sido el único, pero no. Hace más o menos 100 años se convirtió en uno de los contribuyentes, pero hay otros puntos donde se hacen observaciones y se ponen como un promedio. Por eso se llama Observatorio Medio, la idea de que muchos contribuyan. La formación de GMT, ahora llamado Tiempo Universal, a partir de este Observatorio Medio, involucró correcciones adoptadas a los datos aportados y pesos que podían cambiar anualmente. Ya queremos la pausa. Todos los años se actualizan, todos los años hay almanaques náuticos, todos los años hay un set de coordenadas que se distribuyen a los GPS. Hace 100 años no lo hacían así, pero una vez que se empezó a globalizar el mundo, el actualizar las coordenadas por medio de Observación Celeste fue necesario. Dice por acá, Los retrasos en el análisis del Movimiento Polar del Servicio Internacional de Latitud hicieron que fuera poco práctico para el Departamento Internacional de la Hora corregir el tiempo universal para el movimiento del polo de rotación hasta mediados del siglo XX. El tiempo universal observado desde un observatorio determinado se designó como UT0, mientras que la escala de tiempo astronómico distribuida, corregida para el movimiento polar se conoció como UT1. Entonces, marcamos aquí movimiento polar, pero nos están diciendo que tiene que ver con tiempo astronómico y que se observan desde observatorios y que era poco práctico. Ahora vamos a ver esto en movimiento polar, porque quisimos ver, bueno, a qué se refieren con movimiento polar. Nos fuimos a Wikipedia, pero sabemos que hay mucha desinformación ahí. Ya les mostraremos por qué los cogimos así. Dice, se denomina movimiento polar el desplazamiento que experimentan los polos, ¿qué? Celestes, no terrestres, celestes de la Tierra con respecto a los polos geográficos. Entonces, ven acá que hay una dependencia de lo que nos dice el cielo y lo transferimos a la Tierra, como consecuencia de minúsculas desviaciones en el eje de rotación terrestre. Estas desviaciones son debidas a pequeñas fluctuaciones en la geometría del planeta o en su distribución de masas, bien sea por los desplazamientos diarios de masas de agua, debido a las mareas, a cambios en la acumulación estacional de nieve, o a otros efectos de origen incierto. Van a ver que estas causas que nos dan son irrelevantes en lo que sigue. Para generar el bamboleo de Chandler, que es lo que les hemos hablado como de un trompo, lo hablamos también en la astrología inca, es necesaria una excitación recurrente. Se ha sugerido que la actividad sísmica, el movimiento de las aguas subterráneas, la carga de nieve o la dinámica interanual atmosférica son fuerzas recurrentes. La excitación atmosférica parece ser el candidato más probable. Aquí es donde nos dimos cuenta que son simplemente teorías, no han sido comprobadas, pero hay un consenso científico que la excitación atmosférica es el candidato más probable. Otros proponen una combinación de procesos atmosféricos y oceánicos, siendo el mecanismo de excitación dominante, las fluctuaciones de la presión del fondo del océano. De todo ese montón de cosas que nos hablaron al principio que quedan irrelevantes, el consenso es que la excitación atmosférica es lo más probable. Luego por acá dice que es una teoría. Ahora existe un acuerdo general de que el componente anual del movimiento polar es un movimiento forzado excitado, predominantemente por la dinámica atmosférica. Existen dos fuerzas externas para excitar el movimiento polar, los vientos atmosféricos y la carga de presión. O sea, todo sea arriba del terreno. El componente principal es el forzamiento por presión, que es una onda estacionaria de la forma y obviamente que nos dan la forma matemática. Pero lo que nos interesa más es esto. Wikipedia sí da la referencia al documento científico que comprueba esto. Entonces, la entrada de Wikipedia empieza dándonos diferentes teorías, pero al final confirman que el consenso científico es que se da arriba en la atmósfera. Pero ya después dice, En 1988, el VIH y el Servicio Internacional del Movimiento Polar, sucesor de ILS, fueron reemplazados por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, el IERS, que asumió la responsabilidad de mantener los marcos de referencia terrestres y celestes consistentes con la Tierra. Parámetros de orientación que publicaba de forma rutinaria. Entonces, vemos que ya para 1988, eso se empieza a estandarizar más. Dos departamentos se convierten en uno solo, que es el IERS. Y ya en la conclusión, nos llamó muchísimo la atención esto. Primer meridiano astronómico, a través del instrumento de AIRI, que está alineado con la gravedad local. Otra vez, volvemos a la local o al topocentrismo. Y la gravedad simplemente la agregan ahí para darle la firma oficial. Extendidos hasta el infinito. Eso nos llamó también mucho la atención. ¿Infinito? Extendidos hasta el infinito, estos planos meridianos paralelos. Barren las mismas estrellas simultáneamente. De modo que ambos planos indican el mismo tiempo astronómico. Entonces, todo este cálculo de las horas, de las coordenadas, depende del cielo. Y por eso es que nos mencionan estrellas, nos mencionan astronómicos, nos mencionan observación, nos mencionan observatorios. Pero nunca nos dicen eso. Y ya para cerrar, vamos a irnos a este documento oficial. Las convenciones del CISERVICIO INTERNACIONAL DE ROTACIÓN DE LA TIERRA. Ahora la pregunta es, ¿cuál tierra se refieren? Fue en el 2013. Esto es lo más reciente para nosotros. Se han pasado casi 20 años. No nos sorprendería que en cualquier momento se reúnan a hacer una actualización. Algo importante de rescatar es que el observatorio naval. Una parte del texto en este documento dice, suponiendo que el error en la tasa de precesión es absorbido por los movimientos propios de las estrellas, la incertidumbre en la posición del polo FK5 relativo al polo medio en J2000.0, estimado de esta manera es de más 50, más. Por lo tanto, el polo celeste, estrella celeste, así le llaman ICRS, es consistente con el del FK5 dentro de la incertidumbre de este último. Dependen de las estrellas para estas calibraciones. Ahora, esto del J2000 es algo que queremos también abarcar acá. Dice que el equinoccio y la época estándar utilizados actualmente es el J2000.0, que es el 1 de enero del 2000 a las 12. El prefijo J indica que es una época juliana. El equinoccio y época estándar anterior era B, 1950, con el prefijo B, indicando que era una época beseliana. Antes del 84 se usaban equinoccios y épocas besilianas. Desde entonces se han utilizado equinoccios julianos y épocas. Básicamente que hicieron una foto de la esfera celeste y la llamaron J2000. Y con esa van viendo, bueno, estamos en el 2022, cuánto han variado las estrellas desde esta foto que tomamos. Por eso es que se mencionan J2000. Extractos del texto donde vemos celestial, 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 sistema celestial, ascensión. No nos hablan de tierra, nos hablan de cielo. Y este dice, resolución B1 titulada, definición del sistema de referencia celeste, baricéntrico, y sistema de referencia celeste, geocéntrico. Ha renombrado estos sistemas como sistema de referencia celeste, con el que cambiaron el nombre, respectivamente. Y ha especificado un marco general para expresar su tensor métrico y definiendo transformaciones de coordenadas en el primer nivel post-neutoniano. Pero volvemos. Esto sonará un poco técnico, pero un documento oficial que se encarga de los usos horarios, las coordenadas y todo este sistema, nos hablan de celeste, celeste y coordenadas. Después más adelante en el documento dice, definición del polo intermedio celestial, no terrestre. Aquí tenemos que había un polo de efeméride celestial, pero que no se está tomando en cuenta porque ahora lo quieren hacer todo centralizado por datos. Acá también vemos que se dice celestial, el polo intermedio celestial, que se llama el CIP, el sistema de referencia celestial geocéntrico. De nuevo, celestial dos veces y vemos acá que se menciona CIP, CIP, astro, una vez nada más terrestre, y lo demás es CIP y también astro. Dice por acá que el polo intermedio celeste sea el polo cuyo movimiento se especifica en el sistema de referencia celeste geocéntrico. Que el movimiento del polo intermedio celeste en el sistema internacional de referencia terrestre, entonces el sistema internacional de referencia terrestre tiene un polo intermedio celeste. Se ha proporcionado por el servicio internacional de rotación de la Tierra. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que este nombre de rotación de la Tierra tiene que ver mucho con la observación celeste de ese polo. A través de observaciones y modelos astrogeodésicos apropiados que incluyan variaciones de alta frecuencia. Que para obtener la máxima precisión, las correcciones de los modelos para el movimiento del polo intermedio celeste en el ITRS pueden estimarse, utilizando los procedimientos especificados por esta institución. Y que esto se ha puesto en marcha el primero de enero del 2003. Y a partir de ahí hasta ahora es como se maneja esta calibración del movimiento paulatino de estrellas. Que no se nota, pero si lo ponemos en un rango de 100 años o 200 años si hay una gran diferencia, entonces es necesario volver a estandarizar todo en una nueva foto como hicieron con el J-2000. Aquí otras cosas que hablan, dice el tiempo universal coordinado. La definición del tiempo universal coordinado se basa en que, en la observación astronómica de la escala de tiempo UT1 para introducir segundos bisiestos. Volvemos al calendario gregoriano. Hay que ir calibrando esto año a año. Que los imprecedibles segundos intercalares afecten a los modernos sistemas de comunicación y navegación. Obviamente que las observaciones astronómicas proporcionan una estimación precisa, precisa, observaciones astronómicas de la desaceleración secular de la tasa de rotación de la Tierra. Una vez más, observación astronómica, observación astronómica. Hay segundos, hay desfases de segundos que afectan que sistema de comunicación y navegación. Y con eso terminamos. Sé que esos documentos parecieran muy técnicos. Pero queríamos mostrarles la cantidad de repeticiones que enlazan todo este sistema de navegación y de tiempo a las estrellas, a la observación astronómica. De ahí la cantidad de observatorios por todo el mundo. De ahí que la centralización de datos y que Greenwich e Inglaterra se encarguen de hacer todo esto para poder tener ese punto como la hora cero. Pero como les dijimos al inicio, pudo haber sido en otra parte del mundo. Simplemente Inglaterra ya tenía una infraestructura hecha y fue más fácil que ellos siguieran. Pero el punto acá es que estandarizar el mundo en tiempo y en coordenadas es una agenda globalista para poder disque comunicarse para sus agendas. Más que para personas queriendo viajar y experimentar otras culturas. Pero bueno, dejaremos este video hasta acá. Si tienen algún comentario o aporte a esta presentación, nos encantaría escucharla. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.